¡Hola a todos! Yo soy Cris. Para los que no me conozcáis, el canal se llama Las Cosas de Cris y estoy súper contenta de traeros un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy ya me habíais preguntado varias personas que cuándo lo íbamos a subir y es que sí, efectivamente habéis leído bien. Volvemos a los vídeos de la camper, aunque nos quedan poquitas cosas, sí que es verdad que vamos a ir subiendo de poco en poco lo que hemos ido haciendo. Como ha llegado el invierno no teníamos un sitio fijo donde poder estar y donde poder trabajar con ella. Pero os voy a ir enseñando de poquitas cosas lo que vamos haciendo. Comienzo con nuestra cama para la furgoneta y es que esta cama me parece que es súper grande. Nosotros la hemos hecho... se apagó otra vez. Nosotros hemos hecho una cama grande en la que podamos dormir tanto a lo ancho como a lo largo. Mide 1,70m x 1,80m. Al principio la íbamos a hacer más grande, pero hemos decidido hacerla un poquito más corta de larga para que nos quede más sitio en el hábitat. Y es una cama fija, no se puede levantar, no se puede quitar, no se puede doblar. Es una cama, o sea una tabla, perdón, y una cama. Eso es lo que tiene. Así que no me enrollo más y ¡vamos con el vídeo! Bueno, vamos a poner la estructura de la cama con cuatro raíles como este, sobre los que luego pondremos una base de DM, ¿vale? Y vamos a atornillar con estos tornillos larguitos. Primero pasamos una broca y luego el tirafón. Como veis lo que vamos a hacer es meter la broca primero y después el tornillo. Una vez que lo tenemos fijado, nuestro listón de madera, lo que vamos a hacer va a ser medir nuestra cama tanto de largo como el ancho. Nosotros hemos puesto cuatro listones más o menos separados, unos 60cm entre ellos. Así que una vez que los tenemos todos fijados, así es como nos han quedado. Ya tenemos puestos los cuatro rastreles de la cama y ahora tenemos que poner las patas que van de aquí a aquí, de aquí a aquí y Héctor y yo vamos a poner unas aquí simplemente porque como va a ser por donde nos vamos a subir para que quede bien reforzado y no haya ningún problema a la hora de subirlos. Una vez que tenemos todos nuestros listones puestos, lo que hemos hecho ha sido medir el aglomerado y lo hemos fijado tanto a la pared como a los listones de abajo. Nosotros lo hemos cortado en dos partes porque no nos cabía y así es como nos va a quedar toda nuestra camita. Hemos comenzado a poner el friso. Aquí dentro va el calentador. Lo que hemos dejado es un agujero por abajo y por arriba para poder acceder a él de una manera más sencilla. Pues vamos a abrir el colchón. Ahora Héctor está cortando los colchones porque nosotros aquí tenemos el calentador y se mete 10 centímetros a la cama. Entonces lo que hemos hecho ha sido pedirles normales y nosotros cortarlos a nuestra medida. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que lo hayáis disfrutado. Los siguientes vídeos van a ir alternados, pero vamos a seguir subiendo cositas de la camper, aunque ya os digo que me queda muy poco que hacer y ya casi casi está ahí para poder salir con ella. Así que yo me voy a despedir, pero antes os voy a pedir los tres favores de siempre y es que a mí me deis un super like. Además, si os gustan estos vídeos, que os suscribáis al canal y me dejéis en la cajita de los comentarios cositas a mejorar, cositas a no mejorar, felicitaciones, lo que queráis, propuestas de vídeos, lo que queráis de verdad. Así que yo me voy a despedir. Os dejo por aquí abajo mis redes sociales para que las echéis un vistacillo y podáis ver lo que normalmente hago en mi día a día. Así que un besito muy grande y nos vemos la siguiente semana en el próximo vídeo.